Las abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos a la nieta número 115, hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena de la Cuadra. Se trata además de la nieta de Alicia Licha Subaznávar de la Cuadra, una de las fundadoras de la asociación que lamentablemente falleció en junio del 2008 sin abrazar a su nieta. Elena estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes se pudo saber que el 16 de junio de 1977 dio a luz durante su cautiverio en la comisaría quinta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera su identidad. Vamos a detallar la historia del familiar. Elena nació el 15 de junio de 1954 en la localidad de Sabce, provincia de Corrientes. Su familia la llamaba Elena. Héctor nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1949. Sus amigos le decían Flaco Vara. Elena y Héctor militaban en el Partido Comunista Marxista de la Niñita, PCML, y fueron secuestrados por la policía bonaerense el 23 de febrero de 1977 en La Plata. Ambos estuvieron detenidos en la comisaría quinta donde nació Ana Libertad. Héctor también fue visto en la comisaría octava de La Plata y Elena posiblemente haya permanecido en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. Elena continúa desaparecida. Héctor fue asesinado y sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Las familias de De la Cuadra y Baratti buscaron siempre a sus seres queridos. La abuela Licha, además, ya había sufrido la desaparición de su otro hijo, Roberto José. Fue en la casa de Licha donde se produjeron las primeras reuniones de lo que más tarde se conocería como el grupo de las abuelas de Plaza de Mayo. Al principio fuimos 12, fueron 12 mujeres, pero al poco tiempo éramos muchas más. Licha fue la primera presidenta de Abuelas y buscó a su nieta desaparecida hasta el día de su muerte. En el año 2010, Abuelas y la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, CONADI, recibieron una denuncia con información sobre una joven que podría ser hija de desaparecidos. Luego de una investigación documental, el caso fue remitido a la CONADI el 26 de febrero del 2013 y la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. Esta unidad, creada en el 2002 en instancias de Abuelas, realizó una investigación preliminar que en agosto de 2013 fue enviada a un juzgado federal solicitando la extracción de sangre. Al enterarse de la existencia de una causa judicial, la joven llamó a Abuelas para realizarse voluntariamente el análisis genético. Como se encontraba en el exterior, la extracción se produjo el 25 de abril de este año a través del consulado del país en el que reside. La muestra llegó el 8 de mayo a la Argentina y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Este organismo lo remitió al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio. Ayer, el banco informó al juzgado que la joven era hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra. Se preservan los datos de la causa y del juzgado para evitar que trasciende información que podría dañar la privacidad de esta víctima de apropiación. Destacamos que este es el primer caso investigado por la unidad especializada en apropiación que finaliza con la restitución de identidad de una de nuestras nietas. Además, evidencia la coordinación de distintos organismos del Estado que trabajaron mancomunadamente para la resolución de este delito de lesa humanidad. Es inmensa la felicidad que nos produce comunicar la restitución de otra nieta en tan pocos días de la última. Agradecemos a todos aquellos que se hacen eco de esta noticia y reiteramos la importancia que significa para el proceso de restitución el trabajo responsable de los medios, respetando la intimidad de las víctimas y los datos sensibles para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto. Elena y Héctor llamaron a su hija Ana Libertad. Hoy ella logró adquirir ese bien tan preciado que sus padres le desearon con su nombre. Bienvenida, Ana Libertad. ¡Aplausos! ¡Aplausos!